1, 2, 3 Flores mezcladas, mis tristezas, con mi alegría, con mi alegría. Guárdalas mi paloma de dulce fuego, las flores que te envío nunca se mueren. Conservan un perfume que lleva al cielo el amor de dos almas cuando se quiere. Virgencita de mi alma sola y bohemia, princesa soñadora de mis cantares, Tú no debes mancharte con mis blasfemias, ni debes de mezclarte con mis pesares. Con mis pesares. Como último recuerdo de mis amores, como último recuerdo de mis tristezas. Guarda este triste ramo de blancas flores, que no se han marchitado con mis tristezas. Guarda este triste ramo de blancas flores, que no se han marchitado con mis tristezas. Guarda este triste ramo de blancas flores, que no se han marchitado con mis tristezas. Guarda este triste ramo de blancas flores, que encerra con mis brindades. Guarda este fuerte ramo de blancas flores, que no se han marchitado con mis petic facil噜. Guarda este triste ramo de blancas flores, que no Зд参 Na Estrima Alynura, Guarda este lo queIII F線強e, que no se han marchitado con mis turases. Guarda este tomo de 살� sempre de los peruces,idera la llame de ese malo que sea fluido, paralleda las, coche y libres. Gracias.